Tómate un tecito que va a ayudar a calmarte. No necesito un tecito. Necesito a Francisquito. Pero mirá que es de tiro y ese yuyo hace que uno se calme, como que le bajas las tensiones. No necesito calmarme, no estoy nerviosa. ¿Acaso ustedes ven que estoy nerviosa? Estoy nerviosa, díganme, estoy nerviosa. Bueno, no estoy nerviosa. Lili no está nerviosa. No, Lili, corazón. Hola. Hola, Lili. ¿Qué tal? Una amiga. Hola, Male, soy yo. Hola, sí, sí, acá estoy. Ey, Male, ¿seguís ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Podés hablar o no? Más o menos, más o menos, te escucho, porque estás invitando acá. Nos fuimos con Francisco. Sí, eso ya lo sabemos, pero... ¿A dónde? En el mercado de pulgas, pero ya no nos podemos quedar acá. Necesitamos buscar otro lugar para escondernos, porque ya no nos podemos quedar acá. Eh... ¡El megastor! ¡El megastor! Es verdad. Sos una genia, Malina. Me hablás así porque estás con Lili, ¿no? Bueno. Y mándale un beso a tu papá y llamalo. No te olvides de él. No, nena, nunca me olvido de papá. Ahora lo voy a llamar para tranquilo. ¿Por qué quisiste? Bueno, besito. Chao. Chao. ¿Por qué quisiste? ¿Estás más tranquila? ¡No! Ya está. Ya está. Sin esto no nos pueden encontrar. Ahora el tema es a dónde ir. Hablé con Malina. Ya sé dónde los podemos esconder. Todo y fue un placer conocerlos. No, no, el placer fue nuestro, en serio. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Una familia divina. Gracias. Y ustedes también van a formar una familia divina. Estoy segura de eso. Sí. Gracias por todos los deseos lindos que nos dicen. Les quería pedir disculpas por no comprar nada. La verdad que tuvimos un cambio de plan en ese último momento. Sí, pero les prometemos que cuando tengamos nuestra propia casa vamos a venir a comprar los muebles acá. ¿Sí? Bueno, van a ser muy bien recibidos. En serio. Bueno, muchas gracias. Chau. Suerte. Chau. Chau. Mucha suerte. Dice que debería estar el auto de Francisco el indicador este. Bueno, sucede que yo no veo ni a Francisco ni a su auto. Qué extraño. Fíjate vos. Qué lugar tan extraño para dejar un auto. A ver, acá. ¿Qué pasa? Gonzalo. Acá. Gonzalo, no, no. ¿Qué pasa? Acá, acá. Mirá cómo vibra. Mirá cómo vibra. Bueno, vibra. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el auto? No veo. ¿Para ir adentro un auto? Claro, no, no. Espera un poquito acá. Uy, cómo se puso. Ahí, ahí, ahí. ¿A dónde? ¿Acá? Bueno, sí, acá. Qué raro, ¿no? Qué raro busca raro. Bueno, bueno, al menos que Francisco sea Harry Potter. No. Sí, ya se ha transformado su auto en este mueble viejo, ¿sí? Este aparatito y su puntito rojo andan mal. No se anda con el aparatito, anda bien. Y si dice que el auto está acá, está acá. Acá. Acá, abrí, abrí. Agárralo. Ahí está. Mira esto. ¿Esto? Sí. ¿Esto? Sí. ¿Este es el auto? No, no, bueno, es el... ¿Y este es Francisco? No, no, no. Francisco me engañó. Gonzalo me engañó y yo lo voy a matar. Y le voy a sacar todas las manos de hacer bromas. ¡Lo voy a asesinar! ¿Esto es raro? ¿Sí? Qué hijo de... ...plorable tengo. Bueno. ¿Qué bien estuviste, Francisco? No, 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 no. Nadie se va a imaginar que estamos tan cerca de ellos. Nadie nos va a encontrar. Vení. Cuidado. Ven, ven que yo a ver. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, jontame, por favor!